Es importante que toda la gente sepa lo que realmente está pasando en Puebla. Hoy más que nunca debemos estar unidos porque los próximos seis años serán los mejores de la historia. El próximo gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, continuará con el segundo piso de la transformación. AMLO ya está dando apoyos a las personas más humildes de Puebla. Y ahora Alejandro Armenta traerá a las mejores empresas del mundo con los salarios más altos de México. AMLO ya inició con la restauración de la seguridad en Puebla. Se ha invertido como nunca en la historia en cámaras de vigilancia, arcos de seguridad y sobre todo se ha dignificado a los policías con mejores salarios y mejor equipo. Con Alejandro Armenta, Puebla será uno de los estados más seguros para vivir e invertir en México. Las familias estarán más seguras y ahora los delincuentes serán los que vivirán con miedo. Los próximos seis años, Puebla crecerá como nunca en la historia. AMLO ya dio los primeros pasos y ahora Alejandro Armenta seguirá haciendo historia.